¿Qué dibujo podríamos hacer y represente lo que es algo sano? ¿Qué es perro? Es caca de perro. Caca de perro. Y a ver, ¿por qué no es saludable esto? ¿Qué? Contadme qué pasa aquí. Porque molesta. Vale. Una pregunta. ¿Qué podríamos hacer los niños y las niñas para ayudar a solucionar este problema? Convencer a los mayores para que no dejen la paca ahí soltada en el suelo. Hombre, pero en un grado de, por ejemplo, feo. Tenemos que inventarnos un mensaje para los dueños de perros para luchar contra este problema. Con una caca no se hace una caminata. Es bueno pasar del río porque te puedes tirar a la hierba y relajarte. Los árboles del paseo son saludables porque sin ellos no podríamos vivir porque el oxígeno viene de los árboles. Lo más saludable que tiene grado es la parte rural. Aquí en grado tenemos la suerte de tener ese paseo del río que tengo aquí de frente, que es bastante habitual que los vecinos de grado de la villa pasen por ahí. Podría complementarse con otras cosas como poner algunos aparatos de gimnasia para que la gente pudiese hacer eso, hacer gimnasia. Y en grado no hay ningún paseo para pasear en bicicleta. La gente de Grado somos saludables porque... 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 porque, porque, porque hace mucho ejercicio, porque... porque es muy bueno que, de niños, de pequeños, empiecen con las costumbres sanas. Porque luego cuando llegan a la edad de 50, 60, 70, 80, pues ya se ve que tiene más salud que la gente que es ya con edades muy tempranas, están en malos pasos, en malas historias. Originariamente era un espacio para jugar al frotón tradicional, pero bueno, se le incluyó una cubierta y ahora se utiliza para jugar al fútbol, pasear, que los niños jueguen también los días de lluvia. Todos los deportes se hacían aquí en esta pista del frotón, que no estaba cubierta. Que era donde se hacían las fiestas de la Flor Primera, la Flor Segunda, Santiago. Había unas grandes orquestas como los Aquiles de la Coruña, las Icora Boys, los Archiduques, o sea, una serie de orquestas de verdad, de las grandes. Y bueno, ahí nos cansamos de bailar el Paso Doble y demás. Pues que yo sepa, ¿no? Porque las fiestas ahora se hacen en otras partes, en otras plazas, muy distintas. En el parque de Bajo había los caballitos, demás. Desde el parque de Bajo tiraban los polos artificiales. La moratina, que son como casas de Menorca porque van juntas. Y así han puesto para abajo. Y son blancas, típicas de Mallorca, Menorca, Tenerife, Manzalote. Y pues que... La moratina. Por donde se va la moratina, pues hay otro camino, que hay una cosa como esa de ahí, como esa donde son las bodas. Pues ahí, pues hay como bancos y eso. Y después hay otra cosa como eso, que es como eso cubierto. Y te puedes hacer ahí comer cuando son los días de lluvia y comer entre los albones, porque hay todo ese camino. Y puedes caminar por ahí, que es como un bosque, pero es solo que debes casar. En Santiago y Santana, siempre venimos paseando por aquí. Y tiran de carros. Esto está mal. Esto está mal. El centro de salud es saludable porque los enfermos, pues algunas veces se pueden curar con las falcones y las enfermedades. Y bueno, y después los enfermos, enfermos, toman unos sobres y se pueden morir con esos dos. Y bueno, es saludable porque es donde viene uno a curar las enfermedades que tiene. Que más saludable es no venir, porque entonces es que estamos bien. Ahora está bien que esté, porque cuando lo necesites poder entrar. Y ya está. Es muy sano tirar basura a la papelera. Me prestan mucho por culpa de los críos. Porque se implican y quieren hacerlo todo y eso está bien. Está muy bien hacer deporte por aquí. Y ahora mismo estaba montando eso de mover los pies. También es muy bueno los árboles, el prado, esta huerta. Muchas cosas. El frontón para hacer ejercicio. Hay muchas cosas. Hay una residencia de ancianos que podemos conversar con los ancianos. Podemos hablar. Si hay algún conocido. Comunicarnos. Vivir en Reñeces es más saludable que vivir aquí en la villa. Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que allí no tenemos nada más que el aire puro. Lo demás hay que bajar a grado por ello. Encuentro una pila en el suelo. Porque es que está fatal. La cojo y estoy igual dando 200 metros hasta que encuentro donde tirarla. Aquella pila que tantísimo contamina. No, la verdad es que... Y algunas veces pregunto y dicen en tal comercio. Voy a que el comercio... No, aquí no. Antes lo había pero como no lo venían a recoger. Vamos. Que yo creo que si eso más frecuencia hubiera... Sí, hombre, que todos tuviéramos un poco más de... Pues también, pero yo sí. Cosas de la basura. Cosas de la basura. Cosas de la basura.